En el vídeo anterior hemos visto qué ocurría a una viga sometida a flexión pura. En ese caso, la ley de Navier nos daba la tensión normal que existía en cada una de las distintas alturas, por decirlo así, de la sección de una viga. Qué ocurre cuando ahora tenemos además un tipo de flexión simple, en la que tenemos el momento flector y además un esfuerzo cortante, que le llamaremos en este tema v sub i, para el caso del esfuerzo cortante en la dirección y. Esta fuerza, este esfuerzo cortante, se puede asumir que es la suma, es la integral de las tensiones tangenciales que existen a lo largo de toda la sección de la viga o de la barra. ¿Qué efectos tiene? Pues el primero es que la hipótesis que tenemos hasta ahora de que las secciones, una vez que la viga flectaba, se mantenían rectas, ya no es exacta. ¿Por qué? Porque estas pequeñas tensiones tangenciales tienen que compensarse en una sección dada por otras de sentido contrario en la sección infinitesimalmente adyacente y eso provoca un pequeño giro. Esto es lo que se llama el alabeo de la sección. Aún así, seguiremos utilizando la ley de Navier en la mayor parte de los casos y en todos los casos de esta asignatura, porque es una aproximación bastante buena. ¿Cómo podemos calcular estas tensiones tangenciales? Bien, pues las tensiones tangenciales que existen son la tau xy y la tau xz, pero sin embargo no nos preocuparemos típicamente de la dirección en este tipo de problemas en resistencia, sino que utilizaremos la ley de Collignon que nos da un valor promedio a lo largo de la dirección z, de la tensión tangencial que existe en cada sección de la viga y en cada altura de la sección. Antes de ver la ley de Collignon necesitamos ver unos conceptos que son los momentos estáticos, momentos de área de primer y segundo orden. El momento de área de segundo orden ya lo hemos visto en el tema de la ley de Navier y era la fórmula que aparece aquí abajo, la I latina sub z, en este caso, por ejemplo, que nos daría el momento estático con respecto al eje z de una sección. ¿Por qué se llama de segundo orden? Porque lo que hace es integrar a lo largo de toda el área la distancia al cuadrado, hacia cierto eje. Luego tenemos el momento de área de primer orden, que es el nuevo que utilizaremos para la ley de Collignon, que representa la integral de la distancia sin elevar al cuadrado. Esto es importante porque incluye el signo, es decir, si son distancias hacia arriba, en el caso del eje y serían positivas, distancias hacia abajo serían negativas. Realmente el concepto que necesitaremos para la ley de Collignon no es el momento estático de primer orden tal cual, sino lo que se llama el momento de primer orden parcial. ¿Por qué? Porque lo que haremos será realizar esta integral no para toda la sección, sino desde cierta posición, desde cierta coordenada y, hacia arriba, hacia el tope superior de la sección. Esto lo denotaremos con esta fórmula, será la s sub z, en el caso de ser distancias al eje z, entre paréntesis y. ¿Por qué? Porque es un valor, que esto es muy importante, que es un error muy común, que depende de la coordenada y. Es decir, el momento estático, que se suele llamar también, momento estático parcial o momento diario de primer orden, es un parcial, depende de la altura a la que miro la sección, no es un valor único para una sección fija. Y su fórmula matemática es simplemente esta, es la integral de la coordenada distancia a lo largo de toda la sección. A partir de esta fórmula se deducen inmediatamente dos de las propiedades más importantes del momento estático, que son que el valor máximo se da exactamente en la altura del centroide de la figura, y que el valor mínimo se da en la fibra superior y en la inferior, y que es exactamente el valor cero. Esto es más o menos fácil de entender, ya que si miro justo en la parte superior, estoy mirando un área de cero, desde la parte superior hasta la parte superior, daría cero, y si miro desde la parte inferior, hay que recordar que esto es el momento estático con respecto al eje z que pasa por el centroide. Por lo tanto, si miro todo el área de la figura, con respecto al centroide, por definición, la mitad del área está por abajo y la mitad por arriba. Por lo tanto, el área de abajo tiene signo negativo, el área de arriba la mitad positivo, y entre los dos se anulan y sale cero. Bien, pasamos a la ley de Collignon propiamente dicha, que es esta fórmula. Como podéis ver, nos dice que la tensión tangencial de una viga sometida a un esfuerzo cortante depende de dos cosas, en coordenadas. Depende de la coordenada x, es decir, de la posición longitudinal en la que estoy mirando la viga, y luego depende de la altura y. Bien, la fórmula nos dice que es el producto del esfuerzo cortante, VI, por el momento estático a dicha altura, partido por el segundo momento de área, y también partido por el VDI, que luego veremos que es simplemente el ancho de la viga, en cada posición. Bien, de forma gráfica, vamos a repasar esto porque es importante. La tensión tangencial depende de dos conjuntos de cosas, por eso le he separado el producto de esta forma. En el producto de dos fracciones, hay dos términos que dependen de la sección en la que mire, es decir, que dependiendo del esfuerzo cortante que haya, que eso depende de las solicitaciones de las cargas externas, en cada punto de la viga habrá un esfuerzo cortante distinto. Y la otra cosa que depende de la posición es la sección, el segundo momento estático de área. Es la IZ, solamente depende del tipo de sección, por lo tanto, sabiendo en qué punto estoy mirando, ya es suficiente. Luego tengo por otro lado lo que es el primer momento de área parcial, que hemos repasado hace un momento, y que ese ya es independiente de la posición horizontal en la viga en la que mire, y que solamente depende de la altura Y en la que esté mirando, ¿de acuerdo? Y por último, ya tengo lo que es el ancho de la sección. Este ancho también depende de la altura en la que mire. Por lo tanto, en resumen, si quisiera calcular, por ejemplo, la tensión tangencial máxima de una viga completa, tendría que irme primero a lo largo de la viga a buscar dónde está el máximo cortante partido por segundo momento de área y dentro de ese punto mirar dónde está el valor máximo de la fracción del momento estático partido por el ancho. Por supuesto, podrían darse casos en la que el máximo total de la viga no esté en el máximo del cortante. Por eso siempre hay que tener un poco de cuidado y tener claro que son estos cuatro factores los que juntos nos da la tensión tangencial. Bien, vamos a ver un ejemplo de cálculo. Vamos a ver para una sección de tipo rectangular, de altura h y ancho b, cómo calcularíamos su tensión, su distribución de tensiones tangenciales, utilizando la ley de coliñón. Bien, entonces queremos calcular, como digo, la tensión tangencial a lo largo de esta sección, que nos la da la ley de coliñón, que sería tau en la posición x, que en este caso solamente sería una, es el producto del esfuerzo cortante, que no nos lo da, se deja todo en función proporcional a ese esfuerzo, multiplicado por el momento estático con respecto al eje z a la altura y, de acuerdo, que esto hemos dicho que se hace mirando a una altura y concreta e integrando el área que existe desde ahí hasta la parte superior de la sección. Y luego tenemos que dividir por el momento estático de segundo orden de la viga en esa sección y también dividir por el ancho de la viga en ese punto. Bien, entonces el esfuerzo cortante se deja como constante porque esto no se conoce, simplemente se deja como constante que multiplica todo. El segundo momento de área, pues para una sección rectangular, ya hemos visto del tema anterior cuánto vale, sería una doceava parte de una de las dimensiones tal cual y la otra al cubo. ¿Cuál se pone al cubo? La que hace que me elige del eje de referencia. Como estoy tomando el cortante en esta dirección, lo que importa es el eje z y la distancia del eje z me da la dimensión h, por lo tanto tiene que ser h al cubo multiplicado por b, por el ancho. Bien, ya tengo este término. El ancho b también es bastante fácil de calcular, en este caso en rectángulo el ancho es simplemente esto, que coincidiría con la letra b. b de y sería simplemente b en este problema. Y la parte un poquito más complicada pues sería el momento estático, s de z. s de z a partir de la coordenada y sería la integral desde la coordenada y hasta la altura máxima, hasta la y máxima, de acuerdo, que sería esta zona de aquí, y el z pues a lo largo de toda la z. ¿De acuerdo? Y lo que integro es simplemente la altura, la distancia y, por diferencial de y, diferencial de z. Bien, esto podríamos hacer la integral y nos saldría lo que sea. Hay una forma rápida de hacer estas integrales de momento estático, que se puede demostrar, de acuerdo, esto lo vimos en el tema de cargas distribuidas, de acuerdo, esta fórmula se parece a la del promedio, el centroide, de acuerdo, y se puede demostrar que el momento estático es el producto de dos cosas, del área de la figura en que estoy integrando, vamos a llamarle a esto área y, y su centroide, la distancia que hay, vamos a llamarle de y, hacia el eje. Es decir, es lo mismo integrar la y en todo ese área que multiplicar el área por esa distancia, ¿de acuerdo? Y evidentemente es mucho más fácil siempre, cuando las figuras son rectángulos, cuadrados, hacer el producto de área por distancia que la integral. Entonces, esto nos quedaría el área, que sería base por esta cota de aquí arriba, que sería b por h medios menos y, esto sería el área, por esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Pues es la media, justo, de h medios e y. Por lo tanto, podríamos hacer h medios más y partido por 2, ¿de acuerdo? Y ya simplemente sería meter todos estos términos en la ecuación y nos daría la solución. Bien, y nos daría eso, se podría simplificar aún más, pero saldría el esfuerzo cortante, por h medios al cuadrado, menos y al cuadrado, por 6, partido por h cubo por b al cuadrado. En el caso de querer calcular cuánto vale la tensión máxima, tendríamos que evaluarlo en tau y igual a 0, porque ahí es donde se da la distribución mayor. Gráficamente, podríamos decir que la distribución, en este caso, tiene forma, si os fijáis, que es una parábola que depende de y. Por lo tanto, la distribución tangencial sería algo así. Una distribución tangencial de esta forma, en la que el máximo de la tensión estaría justo en la fibra neutra, en el eje de la sección. Vamos a calcular ahora cuál sería la distribución de tensiones de este perfil, un poco más complejo. Lo primero que habría que calcular, como siempre, sería dónde está el centroide de la figura. En este caso, al ser simétrica, es bastante fácil. Simplemente está en la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí situaremos el eje Z y el eje Y. Bien, para la ley de Coliñón, como hemos visto, necesitamos los términos más complicados de calcular, sería básicamente el momento estático. El primer momento estático parcial, ¿de acuerdo? Y luego el otro es el ancho de la viga, el que va dividiendo. Entonces, lo que sería el cuadro de la viga, la función B de Y, si la representamos gráficamente, ¿de acuerdo? Sería una función que depende de la altura. En este caso ya no es como el perfil rectangular, es una función que varía en cada altura de la viga. Y tendríamos un valor de, en la parte superior, ¿de cuánto? De A. Entonces, aquí valdría A. Sería constante hasta que hay un cambio de sección. Entonces, el ancho, el BI de la viga, pasa a valer A partido por 10. Es decir, un valor mucho más pequeño. Sigue siendo constante hasta que, de nuevo, en la parte inferior de la viga, vuelve a crecer. Hasta valer A. ¿De acuerdo? Esa sería la función BY. No la voy a escribir matemáticamente, es más fácil escribirla gráficamente. Sería A y A partido por 10. Bien. Ahora nos quedaría por representar cuánto vale el momento estático. El momento estático S de I, el momento estático parcial, S con respecto al eje Z de I, pues valdrá, ya hemos visto que suelen salir funciones de tipo cuadrática, de tipo parabólica. En el caso de un rectángulo, sale una parábola sencilla. En el caso de una figura que cambie de sección, pues saldrán cosas más complicadas. En este caso, pues tenemos que recurrir a calcular la fórmula. No se puede hacer directamente. Y hay que saber lo único cuántos tramos tenemos que calcular. Sabemos que el momento estático va a ser siempre simétrico, con respecto al eje de la viga. Por lo tanto, será suficiente calcular, por ejemplo, de la mitad hacia arriba. ¿De acuerdo? Y la otra será la simétrica, la otra mitad. El valor máximo estará en el centro. ¿De acuerdo? Ahora veremos cuánto vale. Y hay que saber cuántos tramos, en cuántos tramos hay que dividir el cálculo. Simplemente será, pues en cuántas tramos, cuántas discontinuidades existen en la forma de la figura. Si aquí tengo un segmento que es rectangular y otro rectangular, necesito dos tramos. El inferior y el del alma de la viga. Bien, vamos a empezar calculando la parte superior, que sería el momento estático con respecto al eje Z en la coordenada Y de la viga. Para Y superior a, ¿a cuánto? Si esto mide A, pues la mitad sería a medios, desde aquí para arriba. ¿De acuerdo? Eso va a ser una función y luego tendría que calcular otro momento estático distinto para el alma de la viga, que sería para el segmento Y entre 0 y A medios. Fijaros que lo que es el momento estático tiene dos funciones. En los puntos de discontinuidad, lo que es el momento estático, no puede haber una discontinuidad. Serán dos funciones distintas y automáticamente, si todo está bien calculado, saldrá una función continua. ¿De acuerdo? Este gráfico no puede tener discontinuidades. Ahora, la tensión tangencial, como viene de dividir esta entre esta, esa sí puede tener discontinuidades. ¿De acuerdo? Y sería importante tenerlo en cuenta cuando quiera calcular dónde está la tensión tangencial máxima de un perfil completo. Volviendo al cálculo, necesito calcular el aumento estático de esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, hemos demostrado antes que ese aumento estático vale el área por la distancia. El área sería la base que vale A por la altura de este rectángulo, que la podemos calcular como la diferencia entre esta cota de aquí y la cota Y. ¿De acuerdo? Es decir, será algo menos Y. ¿Cuánto vale esa cota? Pues será, mirando los datos del problema, será A medios más A partido por 10, que sería 10 por 5, 6 por A, lo que sería igual 3A partido por 5. Tres quintos de A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería tres quintos de A menos Y. Esto sería el área. ¿De acuerdo? Y hay que multiplicarlo por esta distancia. Esa distancia es la mitad de Y y de esa cota. Por lo tanto, es la media, 1 partido por 2, de Y más tres quintos de A. Bien, eso sería, si operáis, veis que me va a salir una función parabólica de Y cuadrada, de menos Y cuadrada. No sé qué valor por Y cuadrada. Justo si lo evalúo en Y es igual a tres quintos de A, me debería valer, si hemos hecho los cálculos correctamente, me debería valer 0. Porque por definición, el momento estático tiene que valer 0 en el extremo inferior y superior. Y a partir de ahí, como digo, tiene que salir una parábola. Bien, eso sería ese tramo. Pasamos al siguiente tramo. El tramo del alma de la viga, desde 0 hasta A medios. ¿Cuánto vale el momento estático de una coordenada de Y en el alma de la viga? Por ejemplo, esta, pues sería el momento estático de toda esta área, desde ahí para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esa integral la puedo dividir, como hemos visto, en el producto de área por distancia, cuando se trata de un único rectángulo. Si tengo dos rectángulos, por la linealidad y el producto de la linealidad de la integral, simplemente se traduce en la suma de dos términos. En el momento estático de esa mitad y el momento estático de la otra mitad. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que poner aquí el momento estático de todo ese rectángulo de arriba, que sería área. El área es A, la base por la altura, que es A partido por 10. ¿De acuerdo? A cuadrado partido por 10 por esta distancia, que sería A medios más A partido por 20. Que es A10 partido por 2. ¿De acuerdo? Eso sería el momento estático de la parte de arriba. Más el segmento, que ya no es un rectángulo completo, sino que es desde la Y hasta A medios. Aquí simplemente, pues lo mismo. El área de este segmento. El área sería un ancho de A partido por 10, por una altura, que la puedo sacar como esta cota menos esta cota, sería A medios menos Y, multiplicado por la distancia desde el centroide hasta el eje Z. El centroide está situado a la mitad entre A medios e Y. A medios e Y partido por 2. Por lo tanto, esta sería la expresión que me da el momento estático. Si lo observo, es una constante más un término que tiene menos Y cuadrado. Por lo tanto, será otra parábola. Y me saldrá algo tal que así. ¿De acuerdo? Si quisiera calcular cuánto vale el momento estático máximo, lo que es el momento estático máximo siempre va a estar aquí. Que no tiene por qué coincidir, normalmente sí, pero no tiene por qué con la tensión tangencial máxima. Porque, insisto, eso es el cociente de esto entre esto. ¿De acuerdo? Bien, pues por simetría esto saldrá exactamente igual, algo así. Dos parábolas. Y ya solo me quedaría calcular el cociente de estas dos. ¿De acuerdo? De forma gráfica, un poco, por hacerlo aquí una encima de otra, sería el momento estático partido por el ancho. Me saldría este segmento, esta parábola dividido por algo muy grande, pues simplemente es como que se escala y se hace pequeño. ¿De acuerdo? Esta otra parábola, que aquí había continuidad, aquí ya no hay continuidad en la tensión tangencial. ¿De acuerdo? Porque estoy dividiendo por algo que es más pequeño. Entonces, de pronto, la tensión tangencial tiene que subir. ¿Vale? Y aquí todo esto es simétrico. ¿Vale? Entonces, tendría que la tensión tangencial máxima se da en el centro superior y que existirá una discontinuidad justo en donde acaba el alma. ¿De acuerdo? Y bien, todo esto habría que multiplicarlo, por supuesto, por el valor del cortante que haya en cada sección y el momento estático de segundo orden de la viva. Y esto sería ya la expresión completa de la tensión tangencial. Pero la forma en que varía, digamos, a lo largo de la sección solamente depende de estos dos términos. Estos otros simplemente escalan la forma, pero la forma se mantiene constante. Gracias. 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 Gracias.